Buenas tardes a todos, dímelo primero. Justo o injusto es el resultado que hay. ¿Qué ocurre? Que cuando pierdes así, en el último instante, bueno, en el descuento, en el campo del líder, con dos penaltis en contra, pues, bueno, lógicamente uno tiene la sensación muchas veces de que pueden ir pasando los años, pero hay cosas que no cambian jamás, ¿no? Y que cada uno entienda lo que quiera. Entonces, yo hoy no puedo más que, y ya se lo he dicho a los chicos, que hay alguno en el vestuario que está llorando, que podemos estar muy orgullosos del trabajo hecho hoy, que lógicamente este es nuestro camino, que hemos estado a puntito de puntuar en el campo del líder, por equipo de la categoría, que ya prácticamente es de primera división, y que las diferencias que hay en la tabla, que lógicamente las hay, porque las diferencias entre los equipos existen, las hemos minimizado muchísimo. Y este es el único camino que tenemos que seguir. Con lo cual, ya nos quedan un partido menos, ha pasado el mejor equipo, o hemos podido contar el mejor equipo, no hemos puntuado, pues, porque alguno no ha querido, y a partir de ahí, a centrarnos en lo nuestro, que es en lo único que podemos influir, en nuestro equipo y en nuestras virtudes y en nuestro defecto. Bueno, a ver, diferencias hay, lógicamente porque las hay, porque son plantillas distintas, porque son presupuestos diferentes, porque es normal, pero nuestro objetivo, digo que llevo cinco días, no chicos, llevo cinco días justos, lo que hemos podido trabajar, lógicamente porque tenían ya muchas cosas buenas, y esa autoestima que ellos tienen baja, mi tecla fundamental, yo tengo que tocar, ya lo dije en Miranda, la tecla emocional, la tecla psicológica, y la tecla táctica, a estas alturas no puedes tocar más, y a nivel emocional y psicológico nos vamos muy reforzados, muy, muy reforzados. Hoy hay muchos equipos que puede pasar que llegue el equipo que va muy mal situado al campo del colista, con todo a favor, y te pinta en la cara, es muy probable, entra dentro de las posibilidades, y hoy no ha sucedido eso. Lógicamente tenemos que corregir cosas, tenemos que seguir trabajando, trabajaremos hasta el final, pero 30 puntos quedan todavía, y yo hoy creo más todavía en mi equipo, en lo poquito que llevo, hoy creo todavía mucho más que el lunes, porque he visto cosas en el, he visto situaciones, y he visto sensaciones que no me las habían dicho cuando llegué, y encima son mejores, con lo cual, ya digo, es resetear, ya sabes que las derrotas siempre fastidian mucho, y pensar en que el viernes tenemos nosotros una de las nuestras. Gracias. 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 Gracias.